General, algunos cuando usted tuvo ese choque con Gustavo Petro, empezaron a decir que había ruido de sables y que se podía gestar un golpe militar, un golpe de Estado. ¿Qué piensa usted hoy de eso? Yo, Vicky, jamás, jamás ha pasado por la mente del cuerpo de generales, ni por la mía, ni por la mía, ni la del comandante general, ni nadie, ni consejos de nadie, o sea, cero. Pero nosotros somos soldados disciplinados. Esto es un ejército muy serio. Esto es un ejército fortalecido. Esto es un ejército del cual yo te puedo decir, decirle a los colombianos que crean en su ejército, que sigan amando a su ejército, que lo sigan llevando a su corazón y que confíen en él, que confíen en su ejército. Y yo aspiro de que tengan el carácter todos sus integrantes, sobre todo el cuerpo de generales, porque la institución se soporta sobre los generales, sobre los generales, y que tengan el carácter de manera respetuosa, de manera muy cordial, que cuando no estén de acuerdo, se lo digan. Mira, yo tuve un conductor político extraordinario. Y todos los demás, yo trabajé con muchos de ellos. Trabajé con el presidente Santos, con el presidente Uribe, directamente, porque trabajaba haciendo operaciones para ellos. Y jamás, jamás se cerraron en la banda de hacer lo que ellos querían. Y hablo inmediatamente de nuestro presidente, que fue con el que estuve en la cúpula. El presidente Iván Duque era una persona muy sabia, a pesar de ser una persona muy brillante, inteligente y culta. Muy culta. Pero siempre, siempre llamaba a su cúpula en aspectos militares para que lo asesoráramos. Y yo creo que eso nos dio la tranquilidad de asesorarlo de la mejor manera. Y creo que los resultados están a la vista de todos los colombianos. A la vista de todos los colombianos. No tengo que repetir lo que él dijo en la instalación del Congreso, pero fue lo que dijo el presidente Duque. Fue resumen del trabajo, mancomunado de él y de todo su equipo de trabajo. Nos lideró de la manera como tenía que liderarnos y dejamos una Colombia diferente, a pesar de todas las calamidades y de todos los problemas, situaciones especiales que tuvimos. Tanto físicas, generadas por actores criminales como naturales. Le voy a insistir, para que me lo conteste de manera directa. ¿Es posible un golpe de Estado en Colombia? ¿Sí o no? Jamás. Nunca. Nunca. ¿Y sabe por qué, Vicky? Por lo menos se lo digo yo. Estuve haciendo mi maestría en defensa y seguridad hemisférica en los Estados Unidos, que tanto lo critican. Pero allá estudiamos muchísimos países, los del hemisferio occidental, todos los países. Y algunos otros países que también hacen parte de esa maestría. Y eso es muy mal visto. Ya nosotros no se ven bien en el mundo. Y creo que no está en el pensamiento, ni en la mente, ni en el alma, ni en el corazón de todos los colombianos. Y mucho menos de nosotros los militares. Nosotros somos soldados y somos respetuosos de la Constitución y la ley. ¡Gracias! ¡Gracias!